Muy buenos días, Héctor Alcácer, infectólogo de este lado. Han estado circulando algunas noticias en redes sociales y en medios digitales de que tengo coronavirus. La respuesta es que sí. En el día de ayer me hice la prueba de coronavirus y salí positivo. Tuve presencia en dos programas en el día de ayer en la mañana. Tenía agendado tres programas más, los cuales suspendí porque cuando salía de uno de los programas me sentí con escalofríos, razón por la cual opté por llamar a uno de los laboratorios privados que está haciendo la prueba, quienes gentilmente, dado que me conocen, me hicieron el favor de tomarme la muestra en el hogar donde me sometí a un aislamiento voluntario. Repito, suspendí tres programas que tenía posteriores porque aún lo único que sentí fue malestar general entendía que me debería estar en la casa si pudiera existir la posibilidad de tener el coronavirus. Lamento mucho que algunas personas estén tomando este tema para hacer o para tratar de hacer daño. No me siento mal, lo más mínimo, por la decisión que tomé de quedarme en mi casa o de hacerme la prueba, pero sobre todo no me siento mal por haber brindado la información. Habían personas que me recomendaban que no dijera nada, que me quedara callado, pero iba a ser más irresponsable de mi parte que aquellas personas que estuvieron en contacto conmigo no supieran mi estado de salud. Por esta razón, simplemente quiero aclarar que no sabía que tenía coronavirus previo a estar en ninguna de esas entrevistas y número dos, que de manera voluntaria brindé la información a aquellas personas a las cuales pude haber expuesto. La prueba, me llamaron de ese laboratorio cerca de las 7 y 30 de la noche y antes de los 10 minutos ya todas las personas que tenían algún tipo de contacto conmigo, que tuvieron, perdón, algún tipo de contacto conmigo, tenían la información. Así mismo lo he dicho a todas las personas que han tenido preocupación por mi estado de salud. Quiero también comentar algo. Esta es una situación que le puede ocurrir a cualquiera. Estamos viviendo en un país en el cual la enfermedad se está propagando. Desde el día uno que se comenzó a hablar de coronavirus, Héctor Balcácer ha salido a hablar de las maneras de prevención, pero también tengo que reconocer que soy médico y que trabajo en hospitales donde atiendo personas e independientemente de que utilizo medidas de protección, los médicos siempre vamos a ser los más expuestos a este proceso. Por tal motivo, simplemente le quiero decir que aquellos que me están señalando hoy pueden mañana padecer el mismo proceso. ¿Saben a quiénes van a tener que acudir? A los infectólogos, a los médicos. Recordar que cuando comenzó la epidemia, los médicos, las enfermeras y el personal sanitario fue el primer grupo que se enfermó. ¿Por qué? Porque estábamos ahí al pie del cañón brindando atención. Quiero agradecer a aquellas personas que me han enviado sus oraciones, sus buenos deseos y han dado muestras de solidaridad. Pero no me he muerto todavía. Y quiero pedirle a aquellas personas que realmente, si esto es conmigo, que soy médico, que sé cómo identificar algún proceso de severidad de la enfermedad, me imagino que cualquier otra persona que esté positiva, ya sé por qué está manteniendo su estado serológico en un estado de anonimato. Porque realmente, ante el desconocimiento, muchas personas entienden que es que uno se va a morir de esto. Recordar que el coronavirus en personas jóvenes, que no tienen ningún tipo de enfermedad, como órbidos, que no tienen alguna otra enfermedad, generalmente no tiende a presentar formas graves. Quería decir que me encuentro en un aislamiento voluntario. Aún el ministro de Salud, en el día de hoy, varias de las autoridades de salud de nuestro país, nos han llamado para solidarizarse, porque creo que ellas se han dado cuenta del trabajo que hemos tratado de realizar en lo que es prevención y llevar conciencia al pueblo dominicano. Quiero también agradecer a aquellos medios que, en lugar de hacerse eco de las noticias que están surgiendo, han preferido contactarme para preguntarme qué ocurrió. Creo que hubiera sido lo más épico, creo que hubiera sido lo más responsable, en lugar de estar reproduciendo noticias que, repito, no me molestan, porque sé qué he hecho y qué no he hecho. Sé lo mucho que me he entregado. Y repito, he tenido días en los cuales he salido a las 7 de la mañana y he llegado a las 11 de la noche tratando de brindar información en todos los medios de este país, para que usted, para que su familia, para que todos y todas, los dominicanos y las dominicanas, puedan protegerse. Lamentablemente, no solamente he hecho comunicación, sino que también he brindado atención porque es mi deber y responsabilidad. Por esa razón, me contagié. Si me hubiera quedado en un estudio o me hubiera quedado escribiendo frente a una computadora, quizás no me pase, pero soy médico. Y por esa razón, voy a estar expuesto, no solamente al coronavirus en este momento, sino a cualquier otro proceso infeccioso que se presente en el futuro. Y quiero que usted tenga la certeza de que voy a estar aquí para ayudarlo, ya sea hoy, ya sea mañana, sin importar que usted me haya juzgado o no, sin saber realmente qué fue lo que ocurrió. Héctor Balcácer, agradeciendo su sintonía, lo agradeciendo el tiempo que me dedica para ver este mensaje. Gracias.